Terminar con este costado en V. Uno de nuestros desarrollos que más utilizamos y que nos gusta mucho porque hace la cocina completamente diferente. Como te decía, 80 centímetros en la parte superior, 48 centímetros para coger justo la línea de los módulos que vamos a ver ahora. Y a partir de ahí trazamos esta línea para conectar en la parte superior. Hacemos en englete, es decir, a 45 grados la parte de arriba. No me gusta ver esto cuando una pieza viene así y la otra viene así y se ve por aquí el corte. No me gusta nada. Y otra cosa que nos da mucho trabajo pero que queda muy bien es la parte interior. Esta misma cara pero por aquí dentro donde tengo las manos. El Decton, como sabes, es una superficie ultra compacta. Es muy dura y cuesta mucho trabajarla, pero nuestro marmolista, que últimamente le doy siempre la enhorabuena porque es que de verdad que lo merece. Pule toda la parte interior y queda esta parte lisa, perfecta, vestida y bien bonita porque el Decton solo tiene una cara bonita. Por lo tanto, la otra hay que pulirla y sacarle el brillo para que quede también visible en el resto de la cocina.